Muy buenas a todos, hoy os traigo una noticia de última hora. Iron Man ya es la quinta película más taquillera de la historia, con 1.142 millones en todo el mundo. Verdadmente una cifra espectacular. Y os vengo a traer el listado de las 15 películas más taquilleras del mundo y de la historia. Comenzamos con la primera, con Avatar. Aún se mantiene con 2.682.000 dólares en todo el mundo. En segundo lugar, Titanic, con 2.185.000 dólares. Tenemos a Los Vengadores, que se puso en tercer lugar, con 1.511.000 dólares. Luego está Harry Potter, las reliquias parte 2, 1.341.000. Luego está Iron Man 3, que esta es la noticia, que se ha puesto en quinto lugar, con 1.142.000. Luego está Transformers, la tercera parte, 1.123.000. Luego está, como no, mi preferida del mundo mundial. El Retorno del Rey, esos anillos, con 1.119.000 dólares. Luego está Skyfall en octavo lugar, 1.108.000 dólares. Luego está El Caballero Oscuro, con 1.084.000 dólares. Seguimos Piratas del Caribe, Dead Man Chest, el cofre del hombre muerto, con 1.066.000. Toy Story 3, con 1.063.000. Piratas del Caribe en mareas misteriosas, 1.043.000. Star Wars Episodio 1, The Phantom Menace, con 1.027.000. Alicia en el País de las Maravillas, 1.024.000. Y por último, ahí en buen lugar, en 15, en la 15, sí, posición, Hobbit. Así que, bueno, como veis, Avatar aún se mantiene. No hay quien le pise los talones, madre mía. Y, bueno, os dejo aquí listado todo, os dejo también, bueno, como siempre el link de la noticia, porque pondrá por países la recaudación, ¿no? Por ejemplo, China, 117.000 millones de dólares ha recaudado en todas sus películas. Corea también hay, Reino Unido, México, bueno. Bueno, hay un montón de listados aquí muy, muy interesantes que, la verdad, que hay que buscarlas, estas noticias hay que buscarlas para encontrar un poco, no las basta que quieras y tal. Y, bueno, la he encontrado y digo, voy a compartirla. Así que, nada, os dejo aquí toda la información y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias y adiós.